qué tal amigos los encontramos acá desde el fin de latinoamérica este es el muro donde se encuentra con el océano pacífico y como pueden ver al otro lado es estados unidos ahí viene la migra ahí viene ahorita el patrón vamos a ver por qué viene tan rápido ahí él está en los eeuu y aquí de este lado del muro es méxico allá viene vamos a ver por qué viene tan rápido vamos a ver algo está viendo que nosotros estamos viendo y ahí viene ahí está subiendo se va a bajar vamos a ver está retrocediendo está metiendo al mar pero se dio la vuelta y ahí va acelerando a ver si sube si efectivamente subió bueno aquí estamos señores allá con el respaldor del océano pacífico allá el sol cubierto para algunas nubes plateada una tarde plateada acá en playas de tijuana y hoy hemos cumplido con traer donativos a las personas que están espera de refugio realmente a los niños de la frontera como pueden ver este es lo que se le llama el faro acá en playa de tijuana ahí está el faro allá está el monumento al tratado de guadalupe ya pequeña pirámide blanca que se ve ahí es el monumento al tratado cuando eeuu y méxico concuerdan de que van a ser cedidos hacia los estados unidos como esa nevada parte de oregón nevada oregón parte de todo california prácticamente en nuevo méxico y parte de colorado es una gran sesión bueno ahí está señores del muro y aquí estamos desde tijuana reportando para todos ustedes pues nosotros somos la red migrante guatemalteca saludos para todos ustedes y allá podemos ver la isla de san clemente al otro lado el paralelo por eso pertenece a los estados unidos y acá pues los cruceros de san diego de san diego puede ver los edificios y la de coronado podemos ver unos tremendos 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 grandísimos cruceros varados porque no hay turismo ahí están todavía varados no pueden salir por situaciones del covino aquí estamos entonces reportando para todos ustedes yo soy walter batres y nosotros somos la red migrante guatemalteca yo soy walter batres y nosotros somos la red migrante guatemalteca